¡Hola, señor! ¿Qué? ¡Le perga, le estoy! ¡Le perga, mamá! ¡Vale, me distinto, güey! ¡Y el gordito, güey! ¡Especial, güey! ¡También! ¡Mum,um! ¡Cabimos solitos, pa! ¡Con madre! ¡Cabré un chingo de lana! Creo que es de la tiendita azul, ¿ya viste? ¡Hombre, güey! 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 ¡No mames! ¡Ya los mataron! ¡рач, abuerran! ¡Hey ya pues, cuarto! no sé ¿qué me ha hecho hacer una cierra? ¿qué ha hecho esto? No, 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 no. No traigo loot, güey. Ah, mira, aquí hay dinero, güey. Déjame, déjame agarrar dinero. Que listos, pendejo. Ya alcanzo para pagarle a uno. No, hombre, toro, vete a la verga. No, hombre, toro, vete a la verga. No, hombre, toro, vete a la verga. Cuarenta y tres. Qué? Páltalo cuarenta y tres. Uy. Vete a un puto corazón, güey. No, güey, en un corazón no, traigo dinero. No, 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 no. Pero nomás revivo a uno, güey, y ya el otro güey que me ayude. Se mamaron. Hey, ¿y luego qué pedo con la digestión, güey? ¿Le mandaste ese pedo o qué? Sí, güey, ayer. Ah, pinche madre. No te creas, bolada. Moriste primero, güey. Aquí hay recursos. Ayer mandé igualito que al Charlie, güey. ¿No te creas que al Charlie lo que me mandó Héctor? Yo lo vuelvo, güey. Mandé lo mismo. Está bien. Yo iba a mandar lo mismo que tú, güey. Pero no, ya te habías pasado a los güeyes. Ah, chingado, ¿a quién? No me habías dicho. Hazla diferente porque se la pasé a otros güeyes. Hazla diferente porque yo lo hice diferente a todos los demás, güey. Cada vez que te habías pegado de internet, va. No, pendejo, me equivoqué, güey. O sea, hice otro pedo que no era, güey. No, vamos. Objetos interactivos aquí. Oye, tu puto corazón, güey. Oye, miro. No, 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 no. Ah, no, no, no. Tomame, a la verga. Habilidad en enfriamiento. No, 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 no. Es que la moto, güey. No, no, no. No, no, no. No, pendejo. No, pendejo. No, pendejo. No, no, no. Ahí van a ir por ti. Te van a ir a apoyar. No te tomes, wey. Ya lo vi, wey, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo voy a abrir, cabrón, traigo la llave. No, 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 no. ¿A dónde? ¿A dónde cayeron, cabrones? Oh, vete a la verga, estoy robadísimo, wey. No, ya mame. No, vete a la verga. No, vete a la verga. No, 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 no. Oh, vete a la verga. No sé si traigo qua, si. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no y no se quede y no se quede si tu una puta corta si no me hagas de una vez y si que estoy a presimbaro vamos a ver un poquito va a caer un hidro yo no esperaba ahí está el corazón, no? no, no jala está Nabil te salvaste wey no me hagan de pedo no me estoy parando un chichina cubera aquí anda un pendejo ya vivo la raza por la llave por la raza dirígete ahí revíveme toron te maten toron no mames toron no te pasas de verga objetos interactivos aquí vayan los dos vayan vayan se me掉an no te paras que 10 Dhosis te이는 de pez es que simplemente se doesn't ya fe�i no hay que decir ee o la la Un poco alto Ahora me metió a la mierda Tengo la sentencia de compras, no hacemos O la familia Yo traigo dinero Bueno, con esto No no, dame dame 300 no, 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 no no, güey, tengo mil 100 más por la feria no, el pinche laberinto tres pasos no, hombre, no mames es uno, es uno, es uno lleguele, lleguele me voy a matar me voy a matar me voy a matar un chico, atravesé un chino de dinero me he encontrado un poquito que caí que caí un chico un chico un chico un chico un chico un chico ayuda ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! Si te metías... ¡Ey! 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 ¡Gura, gura, gura! Ya, en fin, llegale, llegale, por la derecha ¡Súbete, güey! ¡Oh, está bien pendo! ¡Llegale, güey! ¡Eres bien tocado! ¿Cómo hable que es esto, güey? ¡Oh, mami! ¡Gracias! 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 ¡Hagg! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Aquí estámos! Tu puedes, mora, tu puedes, wey, mamalo, mamalo, no hemos ganado. No mami, que pelada de manco. Chíngalo, bola, chíngalo. Chíngalo, bola, chíngalo. Gracias, bola. No, mamalo, no, piper.